A pesar de las heridas, a pesar de las desilusiones Yo te llamé, yo te llamé A pesar del pasado, a pesar de las decepciones Yo te llamé, yo te llamé Déjame usarte para sanar Déjame usarte para salvar Y mientras yo te uso me ocupo de lo que a ti te hace llorar Déjame usarte para sanar Déjame usarte para salvar Y mientras yo te uso me ocupo de lo que a ti te hace llorar A pesar de las heridas, a pesar de las desilusiones Yo te llamé, yo te llamé A pesar del pasado, a pesar de las decepciones Yo te llamé, yo te llamé Déjame usarte para sanar Déjame usarte para salvar Y mientras yo te uso me ocupo de lo que a ti te hace llorar Déjame usarte para sanar Déjame usarte para salvar Y mientras yo te uso me ocupo de lo que a ti te hace llorar No, no, no de ti Espíritu de temor Ni de cobardía Ni de cobardía Donde yo te mande Tú irás Donde te coloque Tú brillarás Y yo te usaré Y yo te usaré Y yo te usaré Déjame usarte Déjame usarte para sanar Déjame usarte para salvar Y mientras yo te uso me ocupo de lo que a ti te hace llorar Déjame usarte Déjame usarte Déjame usarte Déjame usarte Y mientras yo te uso me ocupo de lo que a ti te hace llorar Tú 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 см theres Gracias por ver el video